El que nos representan en el colegio de todo este, o a no ser la candidativa, porque le dijiste que no, ahora candidatura a los otros problemas de la producción. Porque el más que me entiende, si es para hacer show, para hacer espectáculo, yo trato de libertad, ¿viste? Y lo único que no es es una función y un cargo público. Nunca lo utilicen, ni tampoco es lo mío, lo mío es artístico. Gracias, mamá. Gracias, mamá.